A todos los que hacen posible toda esta organización y todo este evento, muchísimas gracias. Yo simplemente para terminar quiero decir que para nosotros el apoyo a las personas con discapacidad es una de las prioridades que tiene la Comunidad de Madrid. Realmente tenemos una gran infraestructura adaptada para estas personas que tienen discapacidad. Tenemos más de 21.000 plazas destinadas a atender a personas con discapacidad. Tenemos infinidad de programas dirigidos a las personas con discapacidad y además tenemos magníficas organizaciones sociales centradas en el mundo de la discapacidad que está haciendo una labor extraordinaria de atención a todas estas personas, de ayudarles y de facilitar su inserción social y laboral que es fundamental. Por lo tanto a todos ellos también quiero agradecerles ese esfuerzo, reiterar el compromiso de la Comunidad de Madrid. Destinamos 1.200 millones de euros cada año a tratar a las personas que tienen discapacidad y que tienen algún tipo de necesidad y desde luego ese compromiso lo vamos a seguir manteniendo y que este tipo de eventos sirvan para alentarnos a todos en esta dirección y para que todo el mundo, la sociedad, se implique cada vez más en la atención a quienes más lo necesitan. ¡Gracias!